Bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta la reina cambia de piel bye bye humanos el día de ayer había subido un vídeo temprano pero lo tuve que bajar para actualizar la información en este vídeo hablaba sobre los rumores de que la bbc se había estado presentando a sus conductores de negro con un fondo negro y de que ya se rumoraba que iba a llegar la información de que la reina había cambiado de piel digo murió pero bueno tuve trabajo y todo eso y no lo subí y ya cuando lo subí pues ya se había dado la noticia así que mejor lo retiré para actualizarlo no fue culpa de youtube realmente fue una cuestión de trabajo donde no lo pude actualizar a tiempo hay una operación que se llama el puente se va a caer una palabra clave que se activó ayer y que era lo que la serie de protocolos que proceden entre los medios de la comunicación y la monarquía que se deben de aplicar en el caso de que la reina pues tuviera ya pasado a cambio de piel o muerto lo que sea que pasó ayer en fin esta situación ocurre en medio de una inflación que va a la alza en europa una serie de medidas restricciones y sanciones que se van a aplicar a los ciudadanos que ya hablaremos en otro vídeo disturbios sociales que se aproximan y que ya fueron anunciados y por lo tanto otras medidas de restricción y bueno todo esto frente a la escalada y muy anunciada guerra que podría convertirse en mundial y la situación tan complicada que está ocurriendo en europa y bueno pasa esto no es casualidad anuncia un cambio de era donde será un hombre bueno entre comillas el que será elegido como su rey y el que llevará a reino unido pues a esta nuevo mundo a esta nueva era que implica restricciones que implica un conflicto esperemos no nuclear y una serie de cosas que podrían ocurrir son cambios eso es lo que significa esto y bueno mientras los medios oficiales hablan de las bondades y el altruismo de la reina de cómo visitó méxico y de que por eso ya es una buena persona me permito recordar algunos datos de su biografía de tan bonita monarca dios salva la reina por ejemplo el caso de william combs quien prestó juramento ante las autoridades de canadá en 1996 esperando obtener justicia para él y sus compañeros él afirmó soy el espíritu interior de la danza salish que es un hombre nativo de william porque él era nativo de los pueblos originarios de canadá tengo 58 años y vivo en vancouver soy un sobreviviente de la escuela residencial para aborígenes de camlú administrada por la iglesia católica allí he sufrido torturas añadió los terribles tratos que sufrieron él y sus compañeros a manos de quienes dirigían el lugar sacerdotes y monjas quienes castigaban con suma violencia llegando a terminar con la vida de niños cosas que william presenció william denunció ante las autoridades que en octubre de 1964 cuando él tenía 12 años la reina y su esposo visitaron la escuela y fue la primera vez que recibieron ropa nueva y buena comida los reyes llegaron solos y de forma discreta pero él los reconoció y los maestros confirmaron que los reyes los habían ido a visitar y que había que estar agradecidos el día de la visita yo formaba parte del grupo de niños que fueron a un picnic con ella y su marido algunos de los curas fuimos al prado del riachuelo recuerdo algo muy raro todos teníamos que agacharnos y besar los pies ellos traían unas botas con cordones blancos después de un rato vi como la reina se retiraba del picnic con 10 niños de la escuela y esos niños nunca regresaron nunca más llegamos a saber qué pasó con ellos nunca más los volvimos a ver ni siquiera de adultos simplemente desaparecieron william y otros testigos otros compañeros que sobrevivieron también confirmaron la historia sin embargo antes de que las autoridades se pusieron a investigar la desaparición de estos 10 niños y los maltratos de la escuela william y los otros testigos murieron la investigación se cerró pero bueno dios salva a la reina el duque de edimburgo recordemos sus palabras tan bonitas de que le gustaría reencarnar en un virus para desaparecer a la población otro de los datos que hay que recordar de la reina en las sospechas confirmadas de su participación en el deceso ritualístico de diana quien fungió como en la película del bebé de rosemary utilizada para procrear en fin ella había estado investigando casos que vinculaban niños que habían sufrido pues ya saben que en algunos hospitales de inglaterra que confirmaban la vinculación de la monarquía con lo pasado con esos niños resulta que esos hospitales habían sido donados por un comediante inglés muy famoso bueno no es famoso en el mundo pero hay así jamie sabiel un filántropo muy querido por los ingleses que utilizaba sus ganancias para fundar hospitales la monarquía visitaba también esos hospitales y luego se supo que en esos hospitales desaparecían niños y en esos hospitales los niños sufrieron pues horrores diana estaba investigando eso supuestamente recabando firmas y luego murió además de bueno todos los problemas que ya tenía con la reina por haberse divorciado por no obedecer y en más de una ocasión dijo que la reina ni siquiera era humana bueno se refirió a todos ellos la monarquía en fin muchos muchos datos vinculan que lo que le pasó a diana en el puente del alma fue ordenado por la reina en fin pero eso ya se le olvidó a la gente la gente en inglaterra la recuerda con mucho cariño a la reina isabel porque cuando fue la segunda guerra mundial y bombardearon londres la reina se quedó se quedó en su búnker lujoso mientras la gente en las calles corría despavorida pero bueno dios salve a la reina en todos estos casos de ella me sabía y se supo y se confirmaron denuncias con testigos pero se supo o se dio a conocer cuando sabía ya había muerto o sea que todo el caso se cerró también se cerró el caso que vinculaba a su hijo andrew el príncipe el hijo de la reina como cliente favorito de jeffrey eimstein y que también había casos penales que lo denunciaban directamente a él pero la reina como siempre protegió y silenció este caso porque bueno ya es costumbre ahí y el caso se se cerró amenazaron dieron dinero lo que sea desaparecieron las pruebas y desaparecieron a eimstein y bueno ya nadie se acuerda en fin es increíble el adoctrinamiento de los medios oficiales poniendo su imagen como una mujer buena respetable luchadora de las mujeres feminista bla 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 y cuidado y alguien cuestione cómo es posible que en el 2022 la existencia del derecho divino de los reyes sobre los súbditos sometiéndonos a rendirles tributo aunque cometan delitos graves en fin este cambio pues significa como una parte fundamental de reseteo hay un canal que ya venía de youtube se llama enigma anónimo ya venía presentando pruebas de que se planeaba este año que cayera ha hecho una investigación desde hace meses afirmando que este año iban a dar la noticia y pues acertó la verdad es un muy buen canal hay que reconocerlo yo pensaba que iban a anunciar lo de la reina el día de hoy porque hoy es día 9 y una onda cabalística y todo eso pero bueno lo anunciaron el día de ayer realmente murió quien sabe en los reptiles las serpientes cambian de piel la princesa diana y afirmo que ni siquiera eran humanos pero eso sí pues lo dejamos en la interpretación y creencia de cada quien lo que no se puede decir que son rumores o cosas no confirmadas o fantasiosas son las denuncias de james y abil las denuncias de canadá y lo de amstein tres casos confirmados bastante parecidos donde si hubo testigos y denuncias penales no son inventos no son rumores dios salve a la reina pero espero que si murió anda allá abajo si es que existe pues seguro que está allá abajo no si existe el infierno seguro que ahí está si es que murió sin embargo en la actualidad existe ya la tecnología el trashumanismo proyectos que ven o sea empresas que se dedican a ofrecer un servicio para transferir la conciencia a un dispositivo desde este bueno la empresa de los modos tesla y todo esto tiene este servicio hablado de esto yo creo que es bastante real y eso quiere decir que pueden pasar esta conciencia a un dispositivo o un cuerpo aunque se escucha muy extraño como un androide hay películas que hablan de eso de pasar la conciencia a otro cuerpo como la película huye o hay una que a través de un un ritual vudú se llama la llave maestra también hacen eso hay un ritual ushuadur creo que se pronuncia así si no me disculpo que permite transmigrar el alma entonces bueno déjenme su opinión creen que la reina está en el infierno ha cambiado de piel o ya transmigró su alma y sigue en este plano este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir compartir